Hoy en Paseo Mobile presentamos el análisis del smartphone modular de Lenovo, con ustedes el Moto Z. Pocas veces un celular me ha causado tantos sentimientos. Al principio, cuando recién se presentó el Moto Z, en lo particular no me agradaba demasiado su diseño, siendo un cambio relativamente dramático respecto a lo que se había visto en el diseño de anteriores generaciones. Si bien, el hecho es que después de casi dos meses y medio de usarlo como mi equipo principal, el Moto Z se ha ganado un lugar especial en mi corazón. Fabricado en una combinación de metal, policarbonato y cristal, el Moto Z es un equipo sumamente impresionante. Su característica más llamativa se encuentra en la parte posterior con un arraigo de huecos metálicos, los cuales sirven como puente de comunicación para conectar diferentes accesorios llamados Moto Mods, convirtiendo al Moto Z en un equipo modular cuyo concepto ha sido bien implementado y nos ha gustado a todos. La otra cuestión que destaca en el Moto Z es su delgadez. Con apenas 5.2 milímetros de grosor, el equipo se siente extremadamente ligero, rayando casi en la sensación de fragilidad, la cual solo es una sensación, pues el marco metálico del equipo en conjunto con la protección Gorilla Glass 4 convierte al Moto Z en un equipo muy resistente, el cual se me ha caído varias veces de las manos sobre varios tipos de superficies y hasta el momento ha sobrevivido prácticamente sin golpes ni rayones. Respecto a su diseño, quizás lo único negativo es que la parte trasera se mancha con demasiada facilidad, si bien esta parte regularmente se encontrará tapada ya sea por el cover de piel o por los Moto Mods, pero si los quitamos, el Moto Z es un auténtico atrapamanchas que continuamente tendremos que estar limpiando si queremos preservar su aspecto limpio y elegante. Siendo un auténtico flagship del 2016, el Moto Z se ha convertido en uno de los favoritos entre los usuarios del continente americano, y no es para menos, siendo que entre sus especificaciones, cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 820 de 4 núcleos con 2 a 2.15 GHz y otros 2 a 1.6. Su pantalla AMOLED es de 5.5 pulgadas con una resolución 2K y una densidad de pixeles de 535 ppi, protegida por Gorilla Glass 4. Cuenta con Android 6 actualizable a Nougat 7 y su GPU es un Adreno 530 con 4 GB en memoria RAM y 64 GB de memoria interna amplia, con microSD de hasta 256 GB. Se trata de un equipo 4G LTE con WiFi en todas sus versiones y Dual Band, así como Bluetooth 4.1 Low Energy con A2DP y NFC, A-GPS con GLONASS y Radio FM. Como puerto de comunicación y carga cuenta con USB Type-C 1.0 con USB On-the-Go, así como el conector magnético en la parte posterior y un lector frontal de huellas dactilares del que hablaremos más adelante. Por último cuenta con una cámara de 13 megapíxeles con apertura f1.8, enfoque láser y estabilización OIS, además de un flash LED de doble tono. Cuenta con función de enfoque por toque, HDR, así como grabación de video 4K a 30 cuadros por segundo y Full HD a 60, además de video HDR. Su cámara frontal es de 5 megapíxeles con apertura f2.2 con píxeles de 1.4 nanómetros para mayor captación de luz. También cuenta con flash frontal, así como grabación de video Full HD. Siendo el buque insignia de Lenovo, el Moto Z ostenta una de las mejores cámaras del momento, la cual se ubica en una protuberancia en la parte trasera, la cual engañosamente pareciera que sobresale demasiado. Sin embargo, con el cover y los motomods colocados, prácticamente desaparece. La interfaz ha sido potenciada en varios aspectos y en la práctica resulta muy fácil de operar para obtener excelentes resultados. Gracias a su enfoque láser y al potente procesado del Moto Z, la cámara se comporta de maravilla, permitiéndonos concentrar en lo importante el momento de tomar fotos y videos. Además de contar con las opciones básicas, cuenta con un modo manual muy similar al que se ha visto en equipos de otros fabricantes, lo que permite realizar fotografías muy interesantes. El Moto Z también incorpora un modo panorama, así como grabación en cámara lenta y la posibilidad de tomar fotografías mientras estamos grabando video, todo ello con una calidad verdaderamente sorprendente. Los resultados hablan por sí solos y permiten que cualquier usuario, sin importar su nivel de conocimiento, pueda apreciar el gran potencial que encierra la cámara del Moto Z. Las fotografías muestran un gran nivel de detalle, nitidez, contraste y saturación correcta que obtiene los colores más adecuados sin añadir color de más o de menos. Punto extra obtiene por su velocidad de obturación, que gracias al enfoque láser, el Moto Z captura fotografías a una velocidad sorprendente, permitiéndonos congelar el momento en una instantánea. Por último, el rango dinámico es bueno, aunque es mejorable, y las fotografías HDR exponen levemente mejor las zonas muy iluminadas y las zonas con mucha sombra, aunque en este sentido, cabe destacar, hemos visto resultados más contundentes en otros smartphones. En condiciones de poca luz, el Moto Z también obtiene resultados a la altura de las expectativas, manteniendo el mismo nivel de detalle y nitidez, mientras captura los colores de una manera muy realista, produciendo imágenes llenas de vida y color. Por su parte, el manejo de ruido en fotografías nocturnas es apenas notorio y claramente podemos apreciar que Lenovo ha realizado un excelente trabajo con el procesado de imagen, que en conjunto con el sensor de apertura f1.8, es capaz de obtener imágenes sorprendentes incluso en condiciones muy poco favorables. En cuanto a selfies, gracias a su cámara frontal y su flash, podremos capturar fotografías igual de buenas que con la cámara trasera, por lo que en ese sentido, el Moto Z también es un excelente smartphone para selfies. Por último, la grabación de video es igual de excelente que la captura de fotos, y debido primordialmente al estabilizador OIS incorporado, los videos resultantes son de muy alta calidad, en parte también por el enfoque láser, cuyo trabajo al grabar video y estar enfocando automáticamente produce muy buenos resultados. Eso sí, quizás en algunos videos nocturnos podremos apreciar un leve manejo negativo del ruido por ISO elevado, pero en general los videos están a la altura de las expectativas. ¡Suscríbete al canal! Como es de esperar, al contar con uno de los procesadores más actuales, el Snapdragon 820, el Moto Z es uno de los equipos más ágiles que existen a la fecha. Además, gracias a su interfaz prácticamente nativa que Lenovo ha respetado como parte de la genética de los equipos Motorola, el Moto Z no cuenta con elementos que puedan ralentizar el sistema operativo, por el contrario, con la actualización a Android 7 Nougat, el equipo va a la vanguardia en cuanto a rendimiento y performance. Eso sí, en los menús de ajustes podemos encontrar algunas opciones adicionales como privacidad de Motorola y ID de Motorola, así como también el acceso al menú de Moto Mods, desde donde podremos actualizar y ver todo lo relacionado a los accesorios modulares. De ahí en fuera, todas las demás opciones son los menús stock de Android a los que la gran mayoría de usuarios ya estamos acostumbrados. Con semejantes specs, el Moto Z puede ejecutar todo lo que querramos descargar. Además, gracias a los 64GB de memoria, además son ampliables, podremos tener todo lo que queramos, sin embargo, su problema más grave es la autonomía de su batería de 2600mAh, la cual se encuentra por debajo de lo que esperaríamos de un gama premium, algo que se compensa un poco con el Moto Mod batería y por su carga rápida incorporada capaz de ofrecernos hasta 6 días de autonomía con una carga de apenas 20 minutos. Luego está el lector de huellas digitales al frente, el cual es muy rápido y nos permite desbloquear el smartphone con mayor facilidad, y aunque en lo personal no me agrada mucho que esté en la parte frontal, con el tiempo te acostumbras y empiezas a apreciar la practicidad de su ubicación. En cuanto al audio, el Moto Z cuenta con una bocina frontal que también hace las veces de auricular, su calidad es muy buena y su potencia es moderada, aquí lo peculiar es que ya no cuenta con jack de 3.5mm, en su lugar Lenovo nos proporciona un adaptador USB Type-C con el cual podremos conectar nuestros audífonos. Este cambio es debido al extrema delgadez del equipo, el cual es tan delgado que ya no era posible incorporar a un jack de audio. Si bien puede ser una molestia para muchos, las ventajas es que la calidad de la señal es infinitamente más potente y con mejor fidelidad, lo cual podrás apreciar tan pronto empieces a escuchar música con el Moto Z. Evidentemente te sugerimos cuidar muchísimo el adaptador que viene en la caja, ya que si lo pierdes seguramente te costará bastante trabajo reemplazarlo y nuestra mejor recomendación es que inviertas en unos audífonos Bluetooth de buena calidad para que puedas despreocuparte de todo este embrollo de tener que usar un adaptador con tu Moto Z. Como consola de juegos, el Moto Z destaca por su potente combinación de procesador y GPU. Sin embargo, debido a su relativa poca autonomía, el consumo de energía durante sesiones de juegos se dispara y disminuye dramáticamente la vida de la batería, por lo que tendremos que estar preparados para cargar la energía directamente a la corriente o mediante el uso de Power Mans, oficiales de incipio o de cualquier otro fabricante, si pretendemos utilizar nuestro Moto Z como consola de juegos portátil. Por su parte, en cuanto a Benchmark, obtuvimos resultados por debajo de lo esperado con casi 130 mil en AnTuTu, sobre todo si tomamos en cuenta que en otros videoanálisis el Moto Z ha logrado obtener puntajes por encima de los 150 mil puntos. Eso sí, ambos puntajes no son nada despreciables y revelan el gran poder del que goza el Moto Z para realizar cualquier tipo de tarea. Ahora pasamos a la cuestión modular, cuestión que ha traído innovación y sorpresa al mundo de los smartphones. De nuevo nos ha confirmado que los Moto Mods servirán durante al menos 3 generaciones de equipos y lo logren o no, por el momento de la modularidad de los Moto Z es sin duda el mejor concepto implementado a nivel comercial hasta el momento. Comenzando con la batería de incipio, la colocación de los Moto Mods en la parte trasera del Moto Z es muy fácil y su ajuste se realiza de manera magnética, lo que mantiene firme a los accesorios en su lugar y mantiene la elegancia de su funcionamiento para retirarlos o cambiarlos por otro accesorio. El Moto Mod de batería nos ofrece entre un 50 y un 60% de autonomía adicional, que si bien no es mucho, ayuda bastante en el día a día debido a la reducida batería interna del Moto Z. Luego está el Moto Mod de JBL, que básicamente son bocinas que podemos colocar como accesorio modular en el Moto Z, ofreciéndonos casi la misma potencia que tendríamos con una de esas pequeñas bocinas Bluetooth que se han puesto muy de moda. Destaca que en el diseño cuenta con un orificio en donde va la cámara para que podamos seguir haciendo uso de esta sin obstrucción alguna. Cuenta también con un pequeño pestillo para que podamos colocar el equipo en posición sin maltratar la pantalla o mutear el audio. La potencia es obviamente mucho mejor que la de la bocina incorporada y de su calidad, ni hablar. Lenovo también diseñó un interesante, aunque costoso, proyector modular el cual podemos utilizar para ver una película de hora y media sin necesidad de recarga. El Moto Mod Proyector es sin duda el accesorio más interesante, aunque no el más útil, ya que está perfectamente bien diseñado incorporando incluso un pequeño sistema de enfriamiento al interior que permite utilizarlo durante más de 3 horas, eso sí conectado a la corriente sin descanso alguno, algo que ya probamos de primera mano. Finalmente la joya de los Moto Mods es un módulo fabricado bajo la marca Hasselblad, que si estás levemente enterado del tema de cámaras, sabrás que es un fabricante de cámaras y equipo de fotografía profesional. El módulo al igual que el resto de Moto Mods está perfectamente bien diseñado para encajar como accesorio modular, sustituir la cámara trasera del Moto Z y permitir que usemos el dispositivo como una cámara compacta con una óptica de gran calidad cuyo mayor atributo, además de las increíbles fotos y videos que podremos producir, es el zoom óptico incorporado que nos permitirá acercarnos a nuestros objetivos. Además del zoom óptico 10x, el Moto Mods Hasselblad también cuenta con flash de xenon, y con un botón físico para realizar fotografías, el cual es de 3 posiciones, lo que nos permite enfocar primero y disparar después. Por último, también cuenta con la posibilidad de realizar capturas en formato RAW para que podamos editar a fondo nuestras fotos con software especializado. La calidad es obviamente mucho mejor que la de cualquier sensor incorporado, obteniendo imágenes prácticamente perfectas y listas para compartir. La verdad es que usar el zoom es muy divertido, el cual combinado con el zoom digital, nos permite acercarnos muchísimo, algo que no es posible de lograr con ninguna cámara integrada en un smartphone hasta este momento. Por último, la grabación de video también es impresionante, y en especial, la estabilización óptica merece un gran aplauso para Lenovo y Hasselblad, ya que nos permite producir video de muy alta calidad incluso en condiciones muy poco favorables como lo están viendo. Y si no me creen, intenten replicar este mismo video asomando su celular existente por la ventana de un auto o del camión y comparen el resultado con lo que aquí les estamos mostrando. Ya sea por ruido de ISO o por el simple movimiento, lo que podemos obtener a comparación del módulo modelo no es ni remotamente comparable. La oferta comercial del Moto Z es algo compleja, y es que podemos comprar el dispositivo de manera independiente a un precio de entre 10 mil a 11 mil pesos mexicanos, unos 500 dólares al cambio actual, o adquirir el Moto Z en paquete con varios Moto Mods a un precio de 16 mil pesos mexicanos, unos 800 dólares. Paquete incluye el módulo JBL, una batería incipio y el cover llamado Moto Style Shell de piel. Por su parte, el Moto Mod Proyector tiene un precio de 6 mil pesos mexicanos, unos 300 dólares, y finalmente el Moto Mod Hasselblad tiene un precio de 5 mil pesos mexicanos, unos 250 dólares. Estos dos últimos, cabe mencionar que se venden por separado y no hay ningún bundle que hasta el momento ofrezca a Lenovo en el que podamos comprarlos junto con el equipo. La realidad es que los Moto Mods no son precisamente accesorios económicos, y si bien su funcionamiento y diseño valen cada centavo, sin duda no todos los usuarios cuentan con el poder adquisitivo necesario para poder comprar cada Moto Mod. Recientemente Lenovo en conjunto con sus socios ha anunciado que durante el 2017 estarán lanzando entre 3 a 4 nuevos Moto Mods en cada trimestre, por lo que la solución modular seguirá creciendo con el paso del tiempo, y quien sabe, podría llegar a marcar una tendencia a nivel global entre el resto de fabricantes. Por el momento, lo verdaderamente interesante es que existe más de un dispositivo Moto con el que podremos ocupar los Moto Mods, como lo es el Moto Z Force y el Moto Z Play, equipos que comparten gran parte del diseño del Moto Z pero con cambios importantes, que los vuelven equipos orientados a segmentos de mercado distintos. Yo en lo personal sigo usando el Moto Z como mi equipo base, y a no ser por el tema de la autonomía, lo considero uno de los mejores smartphones que he usado hasta el momento, además de que los Moto Mods son muy divertidos de usar y muy prácticos para el día a día. Esperamos que te haya gustado nuestro análisis del Moto Z, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dale like a los videos y seguinos en las redes sociales porque esto es Pasión Móvil. X Revisión Móvil. Gracias por ver el video.